¿Cuál es el nombre tuyo, mi amor? Genedis Hernández. ¿Tu pariente, nombre? Somos primos de los fallecidos. Es algo lamentable, algo que nos ha dolido, porque no es algo que no merecía morir así, de esa forma. Tú ir a un país, pasarte tus vacaciones, disfrutar con tu familia, es algo bastante doloroso. ¿Qué tiempo tenían ellos allá? Dos semanas. ¿Para regresar cuándo? 15 días, porque ellos fueron las vacaciones por la niña. ¿Los nombres de la persona fallecida, de los heridos? Claudio y Emma Camila. ¿La edad de Claudio? 74. ¿Y la bebé? Seis años, para siete. ¿Era la primera vez que llegaron a Estados Unidos o ya habían ido anteriormente? Bueno, la madre sí. Ellos fueron a pasarse las vacaciones con su tía, con la dueña de la casa. ¿Ustedes aún están, igual que en las autoridades de Estados Unidos, que piensan que investiguen las causas de incendio? Sí. No debió morir, no debió morir, no debió morir. Ya lo demás no se puede hacer nada. Muchas gracias, Robert.